Este es un hecho terrible, al menos 15 niñitas de solo 4 años habrían sido abusadas sexualmente por dos funcionarias del colegio al que asistían. Este jueves la dirección del establecimiento enfrentó las cámaras por primera vez para asumir su responsabilidad. Fue un simple juego el que despertó las alarmas en Alicia. La escena en la que encontró a su pequeña hija de 4 años la hizo intuir de inmediato lo que se transformaría en su karma y el de otros padres. La vi dándose besos con una compañera en la boca, con lengua, la tomé, me la llevé al baño y le pregunto de quién la había enseñado eso tan feito y me dice que fue la tía Sole. Un testimonio que reveló los abusos que sufrieron al menos otras 15 niñas de prekinder del Liceo Mater Purísima de Maipú. Según los inocentes relatos, la educadora de párvulos y su asistente practicaban cuestionables juegos y castigos. Los papás pasaban adelante con la cabeza en la muralla, el potito parado y de bajar los pantalones y la tía Anita manoseaba a estas chicas. Poco a poco distintos papás comenzaron a enterarse de estas dramáticas experiencias vividas por sus pequeñas. Una de las primeras mamás que se enteró dio el aviso en el colegio, pero las autoridades, encabezadas por la directora, la religiosa Palmenia Peno, se demoraron cerca de un mes en hacer la denuncia. Este jueves la dirección asumió sus culpas. Que reconocemos nuestro error, en primer lugar, de haber puesto a una persona sin experiencia y sin la capacidad, y también reconocemos que no actuamos con celeridad en la denuncia del hecho. Además, en forma negligente, la misma dirección aceptó que la auxiliar de aseo acusada de las fejaciones contra las niñas se desempeñara como asistente de párvulo. Yo espero que se haga justicia y que las personas que tienen que pagar que lo hagan, que las tomen de niña, que encautense, que hay fotografía, porque uno no ve la magnitud que puede haber más detrás de esto. Nosotros lo primero que estamos haciendo es una investigación y un proceso administrativo para determinar cuáles son las posibles negligencias que haya incurrido el establecimiento educacional. Las dos cuestionadas mujeres fueron separadas de sus funciones por el colegio, entidad que decidió poner cámaras de seguridad en los patios para intentar prevenir este tipo de abusos, aunque las 15 niñas fueron abusadas en los baños y en las salas de clases. La Fiscalía Occidente está a cargo de la investigación, una que podría incluir el testimonio de alumnas del año pasado, que también fueron víctimas de los perversos fuegos y castigos de las cuestionadas funcionarias a quienes llamamos, pero no contestaron el teléfono.